¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La veneraré, en rodillas le diré, perdóname madre mía, por lo mal que me porté. Le regalaré una rosa, le regalaré un clavel, a mi madrecita hermosa siempre la recordaré. ¡Suscríbete al canal! El que tiene madre, tiene a quien amar, el que no la tenga, tiene que llorar. Madrecita linda, de mi corazón, eres mi tesoro y mi devoción. Siempre la veneraré, siempre la veneraré, de rodillas le diré, perdóname madre mía, por lo mal que me porté. Le regalaré una rosa, le regalaré un clavel, a mi madrecita hermosa siempre la recordaré. Ay, 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 para ti Rosita Lázaro, doña Mari, doña Juana, señora Lupe, para Licha y hasta doña Tere. Madrecita linda, madrecita amada, eres mi tesoro y mi prenda dorada. Madrecita linda, madrecita amada, eres mi tesoro y mi prenda dorada. Madrecita amada, eres mi tesoro y mi prenda dorada. Madrecita amada, eres mi tesoro y mi prenda dorada.